¿Estás listo? Sí ¡Qué hermoso, Canek! ¡Muy bien portada, Nala! ¡Hola, Draco precioso! ¡Bee! ¡The Buzz is here! ¡Run! ¡Good boy! ¡Good boy, Frankie! ¡He's the craziest dog! ¡Good boy, Frankie! ¡Run! ¡Run! ¡All right, Frankie! ¡No, no get it all over! ¡No! 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 Sit. Good boy. Drop. It's going to be really sad when I actually have to get into discussion. Sit. Sit. Good boy. Drop. You get 10. Aww. Sit. Sit. Good boy. Well done. Sit. Good boy. Sit. Good boy. Sit. Good boy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!